Y bueno, continúa el tema de la reforma al Poder Judicial y el día de ayer la ministra Norma Piña mencionó que hay diálogos para el tema de los derechos hablando acerca laborales para todos los trabajadores y trabajadoras en México. Vamos a ver del siguiente. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. La virtual presidente electa Claudia Sheinbaum ha destapado otra persona que formará parte de su gabinete. José Antonio Peña Merino será quien esté a cargo de la Agencia de la Digitalización. Esto porque la presidenta durante su campaña mencionó que quiere que todos los trámites burocráticos sean mucho más sencillos. Vamos con información de la presidenta. Recuerden que planteamos la creación de la Agencia de Transformación Digital del gobierno. Les puedo decir de una vez que su titular va a ser José Antonio Peña Merino. De una vez ya les di la nota. Lo vamos a presentar después, pero es casi obvio que habiendo hecho un gran trabajo en la ciudad, pues va a estar en esa área. Y ya lo podemos presentar un día de cómo estamos planteando, porque no es la creación de algo nuevo que va a representar más presupuestos, sino juntar distintas áreas del gobierno federal. Y la Secretaría de Marina Semar, como bien sabemos, pues desmanteló un arsenal de armas, así como kilogramos de sustancias ilícitas en un departamento en Veracruz pertenecientes del cártel de Sinaloa. En este arsenal se encontraron un total de 279 armas, 861 cargadores y un total de 14 mil cartuchos útiles. El llamado a las autoridades se hizo a través de una llamada anónima y al momento de llegar a los departamentos se dice en el reporte que alguien de mantenimiento informó que había un departamento con puerta reforzada y que ahí se encontraban las sustancias y las armas. Y bueno, la excandidata presidencial Xochitl Gálvez reprocha al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por solamente reconocer 12 homicidios durante las pasadas campañas electorales, dejando fuera 27 homicidios que hubo en el proceso. Y ella menciona que estos 27 no son contabilizados porque no pudieron llegar a ser candidaturas porque se les quitó la vida, lamentablemente. Pero ellos tenían la intención de registrarse y llegar a ser candidatos en diferentes puestos. La ONU reconoce a México como uno de los países con mayor producción de droga sintética. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho que México se posicione incluso al nivel de Myanmar, Afganistar, entre otros países que lamentablemente tienen un estado fallido según la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que México ha tenido muchos problemas con el gobierno de Estados Unidos debido a la generación de este fentanilo, metanfetamina, el cual ha sido el mayor mercado de Estados Unidos y también Asia. Esperemos las respuestas del gobierno federal y del presidente, obviamente, respecto a esta problemática. Y continuando con la información, a través de declaraciones de Claudia Sheinbaum, desmiente que recibirá instrucciones de Andrés Manuel López Obrador cuando ella llegue a la presidencia, ya que pase este primero de octubre. Asimismo, fue cuestionada en una conferencia de prensa si le va a ofrecer al presidente saliente un lugar dentro de su gabinete. Ella dijo que había tenido una charla con él informal que nada más era entre broma y broma y le había dicho que si se aburría de estar allá en su ranchito, pues que le podría haber ofrecido también algún proyecto. Sin embargo, dijo que esto solamente era una especulación, se lo ofreció, pero él se rió. Quién sabe si entre broma y broma la verdad se asoma, pero por ahora ella dice que es pura mentira. Y en algún otro momento también le dije, oiga, pero si hay algo así terrible, terrible en el país y también en estas pláticas. Dijo, no, pues si es, digo, y yo le dije, la patria es primero y me dijo, sí, la patria es primero. Pero son pláticas que tenemos en, pues en esta transición histórica que estamos teniendo, porque, pues con el presidente López Obrador tengo el privilegio de que nos conocemos desde hace tiempo. Pero, pues hemos trabajado casi 24 años. Entonces, mucho tiempo yo regresé a la universidad a trabajar, de ahí era mi trabajo esencial, pero nunca dejé de participar en el movimiento. Entonces son pláticas que tenemos que no tienen nada que ver con esto de los, nuestros adversarios. Y justamente el día de ayer, miércoles, Xochitl Galvez presentó una iniciativa para castigar a AMLO por traición a la patria. Y es que la excandidata a la presidencia continúa con esta queja de las elecciones 2024, donde intervino, bueno, el presidente de México.